En las mañanas por EcuaVisa, la mejor programación para todos los chicos. Desde las 8 horas 30, te invitamos a ver tu serie educativa Plaza Sésamo. 9 horas, Los Muppets Faces. A las 9 horas 30, Bradget Jock. 10 horas, Comic Street. Y a las 10 horas 30, Rambo. EcuaVisa, con más diversión para todos.